bendiciones para todos bienvenidos a otro vídeo el vídeo de hoy se va a tratar de actores de series bíblicas que son familia en la vida real sólo les mencionaré qué relación tienen los actores que vayan nombrando y sus personajes más conocidos en otras series número 1 adriana prado y valentina bull adriana prado a quien conocimos como hannah koeck en la serie apocalipsis es madre de la joven actriz valentina bull valentina interpretó a salomé en la serie jesús número 2 rafael sardao y karen mota rafael nos enamoró con su personaje de salmón en josué y la tierra prometida y con su historia de amor que tuvo con raab su esposa de navidad real es la actriz karen mota también conocida como karen julia ella tuvo una breve interpretación en josué y la tierra prometida como mandiza esposa de suma su personaje reciente es el de isa en la serie génesis número 3 marcela muniz y thais müller thais müller hizo un magnífico trabajo interpretando a jerusa en moisés y los diez mandamientos la madre de esta linda actriz es marcela muniz a marcela la vimos como judith en la serie jesús madre e hija compartirán personaje en la serie génesis como maresca joven y como maresca adulta número 4 joao viti y valeria alencar esta linda parejita contrajeron matrimonio después de 25 años de unión el personificó a joab en el rey david el personaje más conocido de valeria fue el de laila en josué y la tierra prometida número 5 ricky tavares y juliana sirvia uno de los personajes más conocidos de este guapo actor es el de saqueo en josué y la tierra prometida juliana es su hermana en la vida real y su colega ella al igual que su hermano ricky ha interpretado varios personajes bíblicos uno de sus personajes más conocidos fue el de maría joven en jesús número 6 giselle y michelle batista las hermanas gemelas compartieron elenco en apocalipsis personificaron a las androides melina y lía también compartieron elenco en el rico y lazaro interpretando a samira y talita número 7 rey erlich y rachel erlich a rey la conocimos como talita en moisés y los diez mandamientos su hermana rachel interpretó a adelia al principio de josué y la tierra prometida dejó de interpretar a adelia porque se sentía muy presionada y su hermana rey tomó su lugar y continuó con el personaje de adelia número 8 roberto bomtempo y miriam freeland los esposos roberto y miriam llevan casados desde el año 2005 ambos actores formaron parte del elenco de josué y la tierra prometida él interpretó a camir y miriam interpretó a raab número 9 stefani brito y caiki brito stefani y caiki son hermanos en la vida real ambos formaron parte del elenco de el rico y lazaro y también fueron hermanos de la serie número 10 andrea avanzini y nanda sigler andrea quien interpretó a sama en josué y la tierra prometida es cuñada en la vida real de nanda a quien conocimos como judith el moisés y los diez mandamientos nanda se casó con el director alexandre avanzini quien es hermano de andrea para finalizar chicos quiero mandar saludos a mayroves vázquez méndez y josé miguel jiménez garduño ya que son los que más he notado en los comentarios muchas gracias chicos por el apoyo que me dan saludos y bendiciones para todos besos y abrazos bye